Creo que se nos va a ir el compañero eh ¿Ah no? Ya él empiezo a pensar de que se van cuando ya son las primeras 30 segundos Es como que ahí se... Oh 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 Me tenías feo ahí Te voy a salir y no pude No quiero fijarle ahí Dale, 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 dale What the fuck? Yo por que me gusta jugar Junker Queen contra Reinhardt What the fuck, what the... Me tiro Vato, que pedo con Adventure, odio a ese pinche personaje Odio, 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 odio ¿Cómo no te has muerto pinche Kiriko? ¿Cómo no te has muerto pinche Kiriko? ¿Cómo no te has muerto pinche Kiriko? No te has muerto pinche Supongo que vuelve al canal Tres 35 Si, no fue buena idea meterte otra vez, Wendy Qué bonita ulti, cara Qué hermoso, qué hermoso Te digo que con Junker Queen, si juegas bien, buleas a los Rancards de una forma Porque lo único que podrían estar haciendo es holdear su suave Cómo me encuentro a uno, ya nada Le di el cuchillo aparte Damn ¿Viste cómo reflejamos? Toc, 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 toc Me cambiaré Creo que vamos bien, eh Sí, pero ya están intentando contrarme y si les cambio ahorita Si les cambio ahorita, tal vez les haga redes prevenidos Me gusta mucho esta skin No 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 Es que todos están bien agrupaditos, chinga, para darme una chapa y luego, luego, darles otra. Yo sé que es tu sueño, mojado. Pero ahí fue culpa mía de que me quedé mucho tiempo ahí. A todos los de aquí adentro a uno. La Zarya, la Zarya, la Zarya. No tiene burujas, no tiene burujas. Yo voy a dejar que Slip se... con carga no se la dejo. Sí, la di, sí la di a esta uno. No la cargamos, no la cargamos. Podemos salir en cinco. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Dale, vámonos. De Kree? ¿Qué hasta el final, hermano? Saque mi ult y ya estaban todos muertos, WTF. El Kree ye... ...el Kree, le dio todo a dos atrás. Ah, pensé que me la iba a llevar yo, se la va a llevar el Kass, se la va a llevar el Kass, seguramente. Es que mira, 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 mira. Mira, 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 mira.